Por ejemplo, en papel de lágrimas, mi vida. ¿Cómo pudo tu amor volverme triste? ¿Cómo besando en traña rodita? Dice un amor, dice un amor, Dice un amor, como mi amor tuviste. Si fuiste para mi, fuente escondida, flor de ilusión de todo cuanto existe. Si tu cariño fue toda la vida, como pudo tu amor volverme triste. Por la dulce quimera ya existen mi vida, por la dulce quimera ya existen mi vida, por ese corazón, por ese corazón que no te olvida. Dice un amor, Dice un amor, Dice un amor, como mi amor, como mi amor, como mi amor, Dice un amor, de mi pasión con tu herida y hoy te pregunto mi existencia triste aún te pregunto mi ilusión querida ¿cómo pudo tu amor volverme triste? ¡Gracias!